Me llamo Sandreikot, soy herrador y voy a mostrarte cómo se lleva a cabo el proceso de limpieza y herraje de un caballo. Trabajo principalmente en escuelas de equitación y hay mucha más ciencia detrás de esto de lo que parece. Así que lo que se necesita es conocer el aspecto anatómico de la pata del caballo, incluidos tendones, ligamentos, arterias, venas, huesos y columna y cómo crecen. También hay que tener conocimientos de herrería para construir la herradura. Hay que conocer todo lo necesario para mantener la esperanza de vida de los caballos. En este caso, el estado actual de este casco es bastante bueno. Solo pasaron seis semanas desde su mantenimiento. Ese triángulo que está en el centro se conoce como la ranilla. Esta es conocida por ayudar al agarre y al suministro de sangre alrededor del casco. Ahora limpiaré la suela con una hoja recta. Como verás, toda esta suciedad se desprenderá y entonces podré ver cuánto ha crecido la suela del caballo. Y así podré recortarla. Cuando el casco crece, luce como una uña gigante. Crece todo el tiempo, por lo que hay que recortarlo y reajustar la herradura para que la estructura de la pata esté en el lugar correcto. Ya que si el casco es demasiado largo, generará mucha tensión en los tendones. Es como si siempre usaras un par de zapatos enormes y te resultará muy difícil caminar. Así que recortar de forma regular el casco del caballo ayudará a mantener su expectativa de vida y la función de él en cualquier disciplina en la que se emplee. Mientras se saca la suela, empieza a volverse ligeramente cerosa. No se desprenderá tan fácilmente, y eso es un buen indicio de que se está llegando hasta donde se debe. Y entonces se debería poder recortar ese trozo del casco sobrante y listo. Se debe recortar desde allí. Y con este alicate gigante, se empieza a recortar el casco de una pata para darle una forma agradable y nivelada, tan plana como se pueda. Y lo que estoy recortando es exactamente de lo que están hechas nuestras uñas del pie. Se trata de millones y millones de hebras de cabello unidas entre sí. Y tienen exactamente la misma proteína queratina que tendría una uña. En realidad no hay terminaciones nerviosas en las partes que toco, aunque el caballo sí siente algo. Por ejemplo, imagina que tienes un zapato puesto y alguien te toca la suela. Percibirás la sensación, pero en realidad no duele. Y los caballos sienten lo mismo. Esta lima de uñas gigante es una escofina. Y se usa para hacer que el casco quede bien plano porque los caballos caminan con las uñas a diferencia de nosotros. Así que la suela debe ser plana para no afectar sus articulaciones al caminar. Porque si un lado fuera más alto que el otro, caminarían de manera desigual y habría una tensión excesiva en sus articulaciones y los tendones. Así que la suela debe estar lo más plana posible y ser casi perfecta. Si no llega a estar perfectamente plana, la herradura terminará ese trabajo por mí. Así que cada casco que hago es completamente único, porque no hay dos cascos iguales. Compro estas herraduras de fábrica y con un tamaño estándar. Y luego las coloco en la fragua para calentarlas y hacerlas flexibles y maleables como para adaptarlas a la medida de cada caballo. Así que el proceso comienza con obtener el tamaño adecuado para el caballo. De memoria y con mucha práctica, al recortar los cascos, se ve la forma que tienen. Tal vez sean más rectos por un lado o bastante acampanados en otro. Se presta atención a eso y automáticamente se obtiene el tamaño y la forma aproximados que se necesitarían. Y nueve de cada diez veces, se acierta. Ahora quiero asegurarme de que la herradura encaja en la base. Esto no daña el casco del caballo en absoluto. Si se mantiene la herradura ahí durante mucho tiempo, la sensación de calor subirá por la pata y el caballo lo sentirá. Pero yo diría que dejarla cinco o seis segundos es suficiente. Y entonces esto plasmará la forma de la herradura en la base del casco. Así que al quemar la superficie, queda perfectamente plana. Por lo que se logra un ajuste perfecto. Una vez que las herraduras están ajustadas y tienen la forma adecuada para el caballo, hay que enfriarlas. Y un cubo de agua es una buena manera de disminuir la temperatura para poder tomarlas y manipularlas con las manos. El clavo probablemente entre solo dos o tres milímetros en la pared del casco. Y luego subirá por la pared del casco y saldrá por el lado. Así que, al clavarlo, se curva hacia afuera y entonces se puede torcer y sujetar en el casco. Estas son las pinzas adecuadas para estos clavos, las cuales tuercen el extremo del clavo hacia el casco. Por lo que este genera un mejor agarre y se mantiene con el borde del clavo visible. Y luego se usa la escofina para pulir el casco y dejarlo bien liso. Porque no deben quedar bordes afilados que hagan que el caballo se enganche. Y este es el proceso de acabado para que todo quede bonito y lo que la gente considera como parte de la manicura. Al limar la pared del casco, en realidad se está quitando una capa muy fina del exterior, que mantiene la humedad en los cascos y es una capa protectora. Así que esto se debe reponer con grasa, algún aceite o cualquier cosa que le dé brillo. Si se está desnutrido, las uñas y el pelo son lo primero que dan cuenta de eso. Igual que con cualquier animal, como perros, gatos o cualquier otro, la higiene es un factor importante. Si un caballo tiene una mala higiene porque está en un establo que no se limpia, no se mantienen los cascos, o no se recorta el casco ni se cuida, eso lo afectará como a cualquier animal. Los caballos no están destinados a vivir tanto como nosotros les permitimos. Cuando llegan a una edad de entre 10 y 15 años, según el tipo, la raza, el entorno y los depredadores, se ralentizan y los depredadores los atrapan. Pero como aquí los tenemos en tan buenas condiciones, viven mucho más tiempo. Gracias. 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 Gracias.